Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Zona Franca, en estos espacios de cultura, en el nichito de cultura de hecho, cómics, las cosas que uno va a ver al cine pero casi no lee, es un mundo muy interesante y sobre todo porque es un mundo en donde no nos damos cuenta de que existen realizadores tanto nacionales como locales, afortunadamente hay un evento que es el festival de cómic, ya va para su tercera edición y conmigo está un querido amigo que es Gastón Ortiz, van a platicarnos del evento y vamos a enerrear un poquito. Bueno, así es, es una tercera edición, tiene que ver más con un encuentro, más que un festival, bueno se le domina festival también para ser más convocante, pero implica también a diferencia de los anteriores que tenga una intención más de profesionalización, que platique con los autores, revisión de portafolios, efectivamente no puede faltar, estará el cosplayer, estarán pues las tiendas de cómics, los productos a la venta, pero que este no sea el eje del evento. Sí, o sea, no es una convención, es un encuentro básicamente. Un encuentro básicamente y que tienda a la formación, a la profesionalización y a la proyección de los futuros autores, así como el acercamiento a nuevos públicos. Yo recuerdo, ¿el primero fue cuando iniciaron la comiteca o fue el segundo? Ajá, cuando inicié la comiteca, así es, que bueno, ahí yo tuve la fortuna, siempre lo recuerdo así, de haberse invitado para diseñar el acervo de la comiteca junto con José Luis Pescador, y bueno, yo creo que de los trabajos que he tenido ha sido más maravilloso hacer una selección de qué es lo ideal que tendría que estar en la biblioteca, y después vienen estos eventos que precisamente también para poner la misma. Y bueno, pues yo creo firmemente como autor y como estudioso del cómic que sí es una forma de poder acercar a, sobre todo a los chicos, a la lectura. Esta eterna controversia que si los cómics son mejores o peores con los libros, si son libros, son lenguajes completamente diferentes, pero de que hay una garantía de que acercan, sobre todo a los pequeños, a la lectura, es cierto. Yo creo que todos empezamos así, ¿no? Sí, entonces empezamos leyendo cómics y después te vas acercando a diferentes. Más a la literatura, cada vez más elevada, pero a veces lo primero que estaba... Incluso también estaba elevada, ¿no? Yo también empecé leyendo Pataventuras, entonces eran de mis favoritos. Exacto, te vas acercando a la lectura. Y ahorita igual de viejo digo, estaré mi tope. Es mi novela gráfica favorita, la de Scrooge McDuck. Exacto. Lo interesante de esto, precisamente como mencionabas, es este acercamiento profesional. ¿Cómo empiezan a dar este giro? ¿Cómo ven estas situaciones de necesidad en el país de profesionalizar el aspecto del cómic? Yo creo que siempre hay una necesidad de profesionalización en todos los aspectos de la cuestión del arte y la cultura. Realmente estamos en un país donde hay muchos creadores, hay mucho talento, hemos escuchado millones de veces esta situación, pero lo cierto es que hay pocos públicos, hay pocos lectores, hay poca asistencia a la cuestión de la cultura. Entonces lo que se pretende es eso, crear ese crecimiento paralelo, tanto de la formación de públicos como de la profesión de los creadores. Y bueno, es algo también importante que Guanajuato desde hace unos años ha sido un semillero y ha proyectado muchos autores de gran nivel a la par de lugares como Guadalajara, Ciudad Grande y Ciudad de México, pero que en Guanajuato se gestó un movimiento del que también es muy satisfactorio haber sido parte desde hace 25 años, de hacer fanzines, animación, toda esta cuestión. Y bueno, creo que de ahí se despegaron muchos autores, algunos ya muy reconocidos y algunos con proyección internacional incluso. Y qué bueno que eso también darle una continuidad, ¿no? Tanto a esa formación como, insisto, a los nuevos públicos. Perfecto. Nos puedes empezar a contar, van a ser tres días, ¿verdad? Tres días, así es. Eso va a estar muy interesante porque antes nada más era uno o dos. O día y medio. Ahorita van a ser tres días, tres días de unas dinámicas muy completas, como estaba leyendo el programa, pero pues venganos contándolo. Bueno, pues es a través del Instituto Estatal de la Cultura y nuevamente con sede en la comiteca que está en la Biblioteca Wilberto Jiménez, la Biblioteca Estatal, que también cabe señalar que es la primera comiteca de carácter público. Es la segunda del país, la primera está en Puebla, pero esa fue en la universidad privada y fue a partir de donaciones, pero la primera en una biblioteca pública de este carácter y con el diseño de un acervo es la primera en México. Entonces, bueno, también se genera ahí. Son los tres días, va a haber talleres, va a haber un taller por la mañana con servidarios sobre el cómic digital, sobre cómo hacer una proyección de trabajo a través de las nuevas plataformas, que eso también pues abre toda una posibilidad. Vamos a tener una conferencia, un enlace con España, con los de TVOX, con las chicas de TVOX que también ahí nos van a explicar cómo de estar de la cola del paro, ahora ya son empresarios, ¿no? Este eterno discurso de poder generar estos proyectos culturales. Y también va a estar la ganadora del Premio Nacional de Lóvera Gráfica, la hora de un taller por la tarde. En sí, las actividades están muy continuas, los tres días. De hecho, algunos dicen, bueno, es que hay muchos estudiantes que van en la mañana, bueno, hay otros que van en la tarde, hay actividades mañana y tarde. Exactamente. Y bueno, creo que Paulina Márquez va a dar este taller que tiene que ver mucho con la narrativa, que no nada más enfocarnos también a la cuestión plástica y gráfica del dibujo, sino también a la conceptualización, que yo creo que es un lado flaco en lo que se ha hecho en cómic en México los últimos años. De hecho, eso también ha detonado que muchos talentos emigren, hay gente publicando en Francia, en Estados Unidos, todo, pero que yo creo que se puede trabajar mucho, ¿no? Por supuesto. También va a estar el protagonista de Diablero, también nos va a platicar sobre cómo fue este proceso. Del proceso de la adaptación, ¿no? De la adaptación, exactamente, que pasamos, como te contamos un momento de que lo que ahora vemos en el cine y en la televisión, y cómo se van hermanando estos lenguajes. Es que a veces uno, ya vivimos en un momento en donde casi toda adaptación es de un cómic y a veces la gente ni sabe, ¿no? Es como incluso en Netflix, que es Lock and Key, que ahorita es la serie que está como a tope en nivel nacional, y es como, ¿es un cómic? ¿A poco? Sí, lo escribió el hijo de Stephen King, pero primero fue un cómic. Bueno, muchísimas cosas que vemos en cine y televisión, incluyendo Rubí y las novelas. Ah, eran cómics. Eran cómics, ¿no? Eran cómics. Así es, entonces, ¿cómo este lenguaje de la imagen y la narrativa, cómo este va trascendiendo? Y va generando estas narrativas transmedia, ¿no? En los videojuegos, en el cine, en la televisión, en el mismo cosplayer, ¿no? Lo que está pasando, un movimiento muy fuerte, ¿no? No nada más en México, sino en el mundial. Sí. Sobre todo esta afición de tener una empatía con este entretenimiento. Yo incluso les hago la anusión que el Quijote fue el primer cosplayer de la historia. Se leyó tantas novelas de caballería que existió un caballero andante y diseñó su propia armadura cuando ya no había caballeros andantes. Sí, fue el primer nerd. El primer nerd literario. Exactamente. El geek literario. Muy interesante. ¿Nos puedes, entonces, decir las fechas, horarios un poquito más o menos como todo lo que abarca, si tienen costos? Y también tengo una duda. Bueno, más bien dos. Ahorita salieron dos. La primera es si va a haber venta del material de los que se van a exponer en las pláticas. Así es. Traen su material, las presentaciones. Y va a haber también los stands de las tiendas. Exactamente. Que vamos al punto. Es algo muy atractivo también a veces para encontrar ciertos materiales. Sí, a veces uno va y encuentra. Convivir, compartir, conocer. Exactamente. Y lo que te contaba, que igual no fuera el eje central de las actividades, pero sí lo incluye. Y es 27, 28, 29 de febrero. Empiezan las actividades desde las 10 de la mañana, los talleres. Por toda la tarde hasta 7, 8 de la noche. Incluso va a estar participando con un mural colectivo. Un taller que va a ser continuo durante los tres días. Que esto también es muy participativo e incluyente. Que venga toda la familia. Y a través del lenguaje del cómic vamos a contar historias con las imágenes. Trajarlas en un gran formato. Que sea algo muy lúdico. Y que sea algo también en el orden del arte público. Que esté a la vista. Que todo el mundo pueda ver. Que se integre. Todo el mundo pueda ver y todo el mundo pueda participar. Ah, puede llevar su grabatillo. Ah, sí. Bueno, todo el mundo exactamente aporte. Exacto. Ahí los esperamos. Ya me vi. A toda la familia. La segunda sería... Yo tengo mucho cómic. Mucho, mucho. Y ya estoy en esta situación en la que como casi todos los coleccionistas que es como de tengo demasiado. Y pues la verdad es un material que no lo quiero vender. Pero me gustaría donarlo. ¿Me puedo acercar a la comiteca a donar mis materiales? Yo creo que sí. Yo creo que es importante. No hay un apartado específico. De hecho, por ejemplo, cuando se presentan... Lo veo abandonado como si fuera un bebé o un huérfano. No, de hecho, se les pide, por ejemplo, a los autores que presentan su material y todo. Que donen un ejemplar a la comiteca. Y yo creo que sí. Si no lo hay como tal, yo creo que debería. Porque hay muchos coleccionistas. Incluso ya este momento me ha tocado de saber de coleccionistas que fallecieron y que la familia no sabe qué hacer. Sabe que tiene un gran valor. Pero como no es tan sencillo como sea con los libros, por ejemplo, darle el valor a estas piezas, pues buscan de dónde. Entonces hay iniciativas. Incluso en las ciudades yo creo que las mismas bibliotecas deberían tener esta apertura. Lo van generando poco a poco. Un espacio para los cómics. O incluso yo pensaría cómo aliarse con las editoriales nacionales para que también se les mandara material, ¿no? También, exactamente. Yo creo que en México ahorita están publicando mucho material de distintas editoriales. Estamos en una etapa precisamente donde es muy rico, ¿no? Ah, sí, es muy rico la diversidad. Con falta de ortografía y todo eso por parte de Televisa, pero pues ahí están. Exactamente. Con todo lo que conlleva, ¿no? Dios quita a Dios. Deja las faltas, las malas traducciones. Sí, horribles. Es que eso no lo quería decir eso, ¿verdad? Como cuando trajeron a Luke Cage que decía Cry Me a River y lo trajeron literal. ¡Ay, llórame un río! ¡No! ¡No! Sí, hay todo lo que conlleva esto, ¿no? Los cambios de nombres, todo esto. Pero yo creo que es importante, ¿no? Ahí está, es un acercamiento y uno puede ya después acercarse a la versión original, ¿no? Exactamente. Son tres emisiones. Es un nicho muy chiquito. Lo que hacen ustedes es algo que es muy valiente porque también creo que no es tan fácil generar estos espacios. Ya para esta tercera emisión, ¿cómo se sienten? Pues bueno, en este caso yo es la primera vez que estoy participando. Pero, como te comentaba, he estado cerca del desarrollo de la cometeca desde su concepción. Entonces, bueno, somos invitados y yo creo que lo importante es eso, el seguir convocando. Incluso en esta ocasión vienen autores guanajuatenses que han tenido reconocimientos como Rosaura, como Ramón Salas, que han sido becarios de fonca, con narrativa gráfica, con José Pescador, que ahorita está en el topísimo con esta obra de La Conquista de México, que me toca ver cómo empieza a gestarla hace ya más de una década, hace 15 años. Y cómo ahorita es el momento, ¿no? Hay piezas que tienen un momento histórico ahorita por el aniversario de La Conquista de México que se viene para el año que entra. Los 500 años, bueno, tiene otro interés, ¿no? Una connotación. Y luego se tiene como cortés, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, el convocar, el involucrarnos a todos y ver que, bueno, es un medio, es un lenguaje, es una cultura, la más asentada. Todavía hace 20 años hablamos de una sopo contracultura de las historietas. Y yo creo que ahorita ya se puede hablar que algo muy establecido, ¿no? Sí, antes pensábamos que era del diablo todavía. Sí, a los papás les tocó todos estos términos, literatura barata, y que les quemaran los burrón y todas esas cosas. Gracias, mamá, por tirar mis cómics en las cajas. Bueno, es muy interesante. Yo creo que sí voy a estar ahí los varios días ahí presente. Acérquense, la verdad, estos tipos de proyectos valen mucho la pena, sobre todo si uno quiere... Uno siempre ha tenido como la espinita de querer crear cómic. Y, pues, sí, vas a tener pláticas de la mano de gente que ya ha realizado cómic aquí. Pues, qué fortuna. Sí, tenemos también autores como Bev, que está muy reconocido tanto en literatura como trabajo en cómics. Y, precisamente, uno de los talleres con el que yo voy a colaborar tiene que ver con esto, ¿no? Con la difusión a través de medios digitales, que esto también es lo que nos permite la tecnología, ¿no? El romper con estas ataduras que implicaba la... La impresión. La impresión impresa, exactamente. Pues, bueno. Muchas gracias, Gastón, por estar con nosotros. Al contrario, al contrario. Y, pues, lo esperamos ahí el 27, 28, 29 de febrero, desde las 10 de la mañana. Y que participen en las actividades, que conozcan los autores, la revisión de portafolios. Eso es muy... Una platicada, una reunióncita y todo eso. Exactamente, y al final, pues, toda la convivencia que sea necesaria. Entre tetos nos conocemos. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos.